Para pedir algo y eso Vamos, ahora repítelo otra vez A él le gusta Para pedir lo caliente, caliente La guía, la guía Cuando pongo desde pequeño Y me he acostumbrado desde chiquito Y me he acostumbrado a tremenda cena La papá La papá Es muy sabrosa Es linda cena Con vitamina Y proteína Quiero papá La papá Oye papá 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Felicidades para este verano! ¡Para esta feliz rienda! ¡Coberta la obra! ¡El regreso! ¡Penso siempre el aplauso para ver esto! ¡Van a ir a la boca! ¿Por qué usted utiliza ese término en sus temas? ¡Cuándo se dice carajo, ¿por qué?! ¡Así mismo! ¡A dumpo de navío! ¡Así mismo! ¡Siempre seguimos con alegría! ¡'Acogí ahí! ¡ye ya bro! ¿Qué le parece mi papa? Nieve, vamos a hacer el coro Dos, dos, tres La papá, la papá La papá, papá, papá La papá, papá La papá, papá La papá, papá, papá Gracias Para la iglesia Para la papá